Loco, te diste vuelta Estoy pensando en ti Y no puedo olvidarte No sé qué me pasa No puedo controlarme Yo me pongo la vida y me la paso tomando Puntito para olvidar Yo sigo volando y por las noches bajando De mi cabeza no te puedo sacar Mueva, mueva, mueva chiquita Te sigo, te sigo buscando Por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando Jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando Por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando Jamás te voy a poder olvidar Para que baile el chorro Y por media luna Estoy pensando en ti Y no puedo olvidar Y no puedo olvidarte No sé qué me pasa No puedo controlarme Yo me pongo la vida y me la paso tomando Puntito para olvidar Te sigo volando y por las noches bajando De mi cabeza no te puedo sacar Mueva, mueva, mueva chiquita Te sigo, te sigo buscando Por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando Jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando Por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando Jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando Por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando Jamás te voy a poder olvidar Te sigo, te sigo buscando Por más que llore no te voy a encontrar Te sigo, te sigo amando Jamás te voy a poder olvidar Buena chiquita, buena chiquita